hola qué tal bienvenidos a un vídeo más del canal el día de hoy les quiero comentar lo siguiente se ha pronunciado el gerente general de afp integra aldo ferrini quien justamente ha mencionado que efectivamente se podría empezar a enviar las solicitudes de retiro de los fondos afp para el día 31 de mayo aproximadamente va a depender mucho cuando salga el procedimiento operativo ya que si es que el procedimiento operativo sale antes de lo previsto podría enviarse también la solicitud antes del 31 de mayo pero la fecha tentativa amigos es el día 31 de mayo para poder empezar a enviar las solicitudes del retiro afp a continuación les dejo con las declaraciones que dio el gerente general de afp integra donde precisa justamente este punto escúchalo por favor vuelva a ser el procedimiento según la ley lo conversaremos con aldo ferrini gerente general de afp integra señor ferrini cómo está muy buenas tardes y vamos al impacto que es importante no sólo está el tema de la crisis económica es decir que mucha gente se quedó sin trabajo mucha gente tiene a premios económicos quizá está trabajando y tiene deudas producto de la pandemia también si no está el factor político está el factor electoral señor ferrini y uno y usted también lo habrá escuchado yo no sé qué es lo que va a pasar de aquí a 2345 meses mejor saco mi plata mejor me aseguro cuánto impactar ese factor electoral en la decisión de retirar o no los fondos de pensiones siempre en todos los procesos electorales que hemos tenido los últimos periodos ha habido bastante incertidumbre alrededor tanto de la primera vuelta como la segunda vuelta cada dado los tiempos estamos esperando que lo que las primeras solicitudes de retiro se den de alrededor del 31 de mayo vamos a ver cuando se promulgue la ley y cuando la sbs entre el reglamento y cuánto tiempo nos da para adaptarnos a las modificaciones que vengan con esta regla pero más o menos estamos pensando por esa fecha por tanto de cara a la incertidumbre que cualquier ciudadano pueda pensar del entorno de la campaña electoral la mayoría van a tener que tomar su decisión luego de conocer los resultados de la segunda vuelta eso yo estimo reducirá un poco la incertidumbre o la redundancia y tomar una decisión con más información